Conozca algunos mitos y creencias hondureñas. Si te barran los pies, ya no te casaste. Si te pica la mano, es que vas a tener dinero. Si rompes un espejo, vas a tener siete años de mala suerte. A los hombres donantes, les sale la cigüenaba. Si sos bonita, te va a seguir el duende. Que eres novio, pones de cabeza a San Antonio. Si sos bonita, te va a seguir el duende.